Anteriormente, en la reseña de Tessy Griega, la reseña de Scooby-Doo Misterios S.A. comienza ahora. Brutacristal es una ciudad cuyo sustento turístico son los fantasmas y las brujas, y como vemos que unos mocosos entrometidos desenmascaren a los monstruos es perjudicial para el negocio. En esta serie, y no es joda, Velma y Chaggy son una pareja. Detrás de tanto tipo disfrazado, problemas amorosos y la saludaridad se actuando como imbéciles, hay un gran misterio que involucra una pandilla anterior a nuestra pandilla. Oh no, su versión anterior. Resulta que el oro, llamado Ciber Pericles, es un genio malgado, y tiene una especie de un rompecabezas llamado Dispo Glanismérico, que es la llave de un maravilloso tesoro, para así destruir Grutacristal y obtener su venganza. El fenómeno de Grutacristal es mi padre. ¡Hola, Carlos! Era obvio que el papá me trae el fenómeno, eso se veía venir a kilómetros. Acordate que Scooby-Doo nunca fue reconocida por tener unos misterios nuevos perversibles en todo caso. Pero apuesto que esta no la viste venir, resulta que el alcalde Jones, no es el verdadero padre de Fred. Pues sí, los verdaderos padres de Fred resultaron ser los dos miembros restantes del misterio CSA original, aparte de Ángel, Pericles y el Señor E. Como sea, se ha resuelto y terminado el asunto, llega el momento de la ruptura de los chicos. Freddy descubriendo la verdad de sus padres, se va de la ciudad cancelando la boda de las Neyshages enviado al ejército de Quill a una granja. Espera, ¿de quién te rupturas? Sí, que se va de la iglesia, cada uno se vuelve a rupturar o hasta la próxima ruptura, ¿no? Ya sé lo que es una ruptura, pero ¿por qué? Voy a reunir a los chicos, Pericles, e iremos por ti. A mi nombre deja de ser Scooby-Doo. Hola, soy TanSoloYo007 y esto es la reseña de Tessy Griega. Bienvenidos al... ESPECIAL DE HALLOWEEN Estoy esperando a un invitado especial, pero mientras tanto, hablemos de Scooby-Doo Misterios S.A. Recuerdo que reseñé con Eseneco la primera temporada de esa serie y recuerdo haber dicho que era una de las mejores adaptaciones de la franquicia. Lo único que odié genuinamente fue el triángulo amoroso entre Chaggy, Velma y Scooby, pero aparte de eso fue una gran serie que hizo lo imposible. No ser lo mismo de siempre. Desafortunadamente, Eseneco no estará con nosotros por motivos personales, así que esta vez seré acompañado por... Mi buen amigo, Strike de Critical Reviews. Soy el autor de los libros, y estaba equivocado. Estoy cantando al autor de los libros, la canción equivocada. Saludos cibernautas, saludos tan solo yo 007, y muchas gracias por esta invitación a la continuación de esta serie animada. No estaría tan agradecido si fueras tú. ¿Por qué? ¿Vamos a viajar en el tiempo otra vez? Usualmente soy yo el que tiene problemas con los viajes en el tiempo, pero la cosa va un poco más complicada. Aliens, un acosador fanático, Manga Anime Guardians... Desafortunadamente es eso, y mucho más. No te preocupes, My Body is Ready. No, no lo está. Esta reencarnación del grupo de detectives aficionados y su gran danés mascota, originalmente creada por Joe Ruby, Ken Spears, Iwao Takamoto, y por supuesto, William Hanna y Joseph Barbera, es, como ya había mencionado antes, la mejor adaptación de todas. Pero, oh dios, nos estamos enfrentando a algo grande. La segunda y última temporada de esto, dirigida por Victor Pook, Kurt Gueda, Lauren Montgomery, Doug Murphy y Michael... ...Golgren... Tiene tanta mierda poniéndose real, que dudo que nuestros cuerpos estén listos para tanto caos. Solo hay una forma de averiguarlo, continuando con la segunda parte, ¿estás de acuerdo? Muy bien, pero conste que yo te lo advertí. Damas y caballeros, es hora de desenmascarar este monstruo. La reseña de Scooby-Doo Misterios S.A. Segunda temporada comienza ahora. ¡Suscríbete al canal! Ya que la temporada pasada terminó con la separación de la pandilla, es inevitable que vuelvan a las andadas para desenmascarar monstruos. Pero ya que esta es la oveja negra de la franquicia de Scooby, el reencuentro no será inmediato. De hecho, se necesitarán tres episodios para que la banda vuelva a la normalidad, y será mejor que empecemos con el episodio 27, la noche en el que el bufón lloró. El episodio comienza con explosiones y al hijo obeso del guasón, destruyendo la ciudad de nuestros protagonistas. Allí aparece la nueva alcalde de Villacristal, y que está desesperada de cómo resolver el asunto. Justo en ese momento aparece el hombre del maletín, y dice que para resolver este misterio necesita a la pandilla, o su estancia en la alcaldía será bien breve. No quiero sonar como político, pero el gobierno anterior tiene toda la culpa. ¡Dejen que los monstruos anden sueltos, decían! ¡Será bueno para el turismo, decían! Luego, al más puro estilo de cualquier película de Hollywood, saltan por la ventana desde un segundo piso, ¿y qué ocurre? Absolutamente nada, porque están sin daños. Así que la nueva alcaldesa, que por cierto se llama Janet Nettles, va atrás lo que queda de la pandilla. Scooby en la granja prisión de máxima seguridad, Shaggy atrapado en la escuela militar, Fred quien literalmente se volvió un vagabundo, y Daphne saliendo con un actor relacionado con los vampiros, y no esa clase de vampiros. ¡Ay, por favor! Él es obviamente Taylor Laurent, o sea que no es un vampiro, es un hombre lobo. Además, él es el payaso. Un momento, ¿cómo puede saber eso? Si hay algo que aprendí de que hay de nuevo Scooby-Doo, es que si hay alguien que está interfiriendo con la relación entre Fred y Daphne, es porque obviamente es el tipo disfrazado. ¡Aaaaaaaaaaaaaa! Además, era bastante obvio. Bueno, la pandilla está casi completa gracias a la alcaldesa y al tipo misterioso, quien, no quiero arruinar la no tan sorpresiva sorpresa, pero es Velma, y se disponen a desenmascarar a este payaso de pacotilla. Pero fallan rotundamente porque, y esto no es broma, falta Daphne, y en ella está muy ocupada con ese hombre lobo de pacotilla y no está segura de poder volver con su viejo grupo, y entonces a Vilma se le ocurre la gran idea de conseguirse una nueva Daphne. Porque reemplazar a un integrante del grupo original con otro funcionó tan bien la última vez. Además, duda que se consigan tan rápido una... Una deuda con la sociedad más tarde. ¡Mira, se consiguieron una nueva Daphne! Eso fue rápido. ¡Lo sé, ¿verdad? Así es, ella es Marcy Flesh, mejor conocida como Hot Dog Water, una vieja amiga de Velma que pudimos ver a veces en la primera temporada, y que le ayudó bastante en una misión encomendada por el señor E, ex miembro del Misterio CSA original, que no era Misterio a la Orden, para buscar otra pieza del disco planisférico de la discordia en Rusia, es decir, el episodio 28. Lo que significa que la vamos a tener en la pandilla por un largo... Varias bromas malas después. ¡Oh, miren! ¿Quién acaba de regresar a la pandilla? Nada menos que Daphne en el episodio número 29. ¡Ay, por amor! ¡No pasaron ni tres episodios y ya echan a Hot Dog Water de su trabajo de reemplazante! ¡A eso se le llama velocidad! Ya con la pandilla unida, podemos proseguir con los típicos misterios de siempre, con tipo disfrazado, los cuales no serán el principal enfoque en esta reseña, ¿verdad? Por supuesto que no, quizá esta no sea la primera reencarnación de Scooby en tener una trama fija, están Shaggy y Scooby-Doo detectives y los trece fantasmas de Scooby-Doo, pero de que la trama está interesante, está interesante. Empecemos por lo primero, finalmente Fred logra reencontrarse con su verdadero padre, llamado Brad y Julie, y como era de esperarse son buenos resolviendo misterios y poniendo trampa, así como el joven rubio líder de la banda. Además tiene un perro mascota llamado Nova y Scooby se enamora de ella. ¡Qué bueno! Así Scooby deja de hincharle las pelotas a Shaggy por lo de Velma. El problema principal es el villano de la serie y la antigua mascota de misterios SA original, el señor Pericles, convence a Brad, Julie y al señor E de unirse en su búsqueda por el tan codiciado tesoro maldito de la gruta cristal. Esperen un segundo, líder de buena apariencia, chica linda interesada en el líder, chico con problemas de alimentación, mascota parlante, falta la chica cerebrito, ¿Dónde está Ángel Dinamita? Cassidy William, conocida como en la primera temporada como Ángel Dinamita, rehusó la falta de Pericles, porque ese tesoro terminó arreinando su vida y la de sus amigos, así que decide investigar más sobre el tema, lo que provoca que Pericles termine matándola, haciéndola explotar en una base submarina. ¡Qué raro! Te desigrega, ¿crees que esta noticia la tomaría con menos calma? Por favor, una cosa es que Pericles haya destripado un hombre entero, y otra muy distinta es que pareciera que alguien ha muerto, solo porque se vio que explotó. Si Van Rave no pudo hacer eso con Choco, esta serie no hará lo mismo con Ángel Dinamita. A mí me pareció que sí se murió. ¡No hasta que tenga pruebas! Luego de la aparente muerte de Cassidy, ¡Que se murió de verdad! ¡No hasta que tenga pruebas! La pandilla de Scooby finalmente consigue todas las piezas del rompecabezas, y Fred se da cuenta de los malvados planes de sus padres, del señor E y del profesor Pericles. Aprovechemos que vamos en la mitad del cuento para hablar de un elemento esencial de esta serie, las referencias y los cameos. Durante toda esta serie puedes encontrar referencias a varias películas y obras de terror y suspenso, como Saw, Poltergeist, los cuentos de H.P. Lovecraft, etc. Pero además hay bastantes referencias a los viejos clásicos de Hanna Barbera, incluyendo inesperados cameos de los Oyogi, o de Pebbles y Ban Ban de los Picapiedra. Y no podemos olvidar los dos episodios puramente sentados en este tipo de cameos. El episodio número 14 un fiel homenaje al viejo estilo de animación y tributo a la serie basada en el canino, y el episodio número 40 una revisión al viejo superhéroe halcón azul, con el aire de El Caballero de la Noche a Regresar, de Frank Miller. Y ahora lo que nos convoca, el momento en que la mierda se pone real. Todo empieza en el episodio 41, cuando al final de un típico misterio, la pandilla se encuentra con un verdadero fantasma. Difícil de creer, ¿verdad? Este cuenta que era parte de una pandilla de monjes que resolvían misterios que tenían un burro de mascota. No deberías sorprenderte, en el episodio número 17 la pandilla fue atrapada por una copia barata de Gollum llamado Danny Darrow, quien sorprendentemente pertenecía a otra pandilla resuelve misterios que tenía un gato de mascota. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Como sea, esta pandilla de curas se pilló con el disco planisférico y su misterioso secreto, pero el condenado burro lo quería para él solo y para eso decidió volar toda la antigua bruta cristal y sumergirla bajo el agua. Al final este fantasmagórico visitante les da a nuestros héroes una advertencia. Comienza con el animal, siempre el animal. Los caimanes lo sabían. El perro debe morir. De acuerdo, eso es imposible de tragar. Incluso para una serie que trata de ser distinta a sus predecesoras. El perro muere mis cojones. Si muchas cosas me dicen que gottander de esta population. Muchísimas gracias, la comunidad en marcha, lovely gente. Si sumergirá結果, voy al señor Diz. El perro verme maíz.